Vamos a hablar de la basura de serie de Resident Evil de Netflix Que no es todo tan mala Tampoco es que sea buena, no lo es, es mediocre en el mejor de los casos Pero esta serie entra en el grupo de Trashy Esta serie intenta ser más 28 Days Later que Resident Evil Y es una basura de serie porque el elemento de Resident Evil hasta cierto punto Le resta a la serie Ah, que los monstruos icónicos de la franquicia son emocionantes de ver Que varios de los efectos de CGI estuvieron en la madre Si, esa parte sí, pero narrativamente y estructuralmente una serie Bien aburrida y bien me que logra hookiarte Si estás dispuesto a hacerlo como yo Yo soy fanático de la franquicia Resident Evil Yo he visto todas las películas de Resident Evil Animadas, live action Y yo amo los juegos de Resident Evil Pero tampoco es que los juegos, especialmente cuando eran de Playstation Tenían los mejores diálogos Y hasta cierto punto esta serie me recordó esto Ya que los personajes, especialmente los primeros dos episodios Tienen diálogos Porquería Ah, que eso no debe ser una excusa No, no lo debe ser Pero como alguien que está viendo un producto que se llama Resident Evil Con un Albert Wesker negro I don't fucking care Y por cierto, Lance Riddick la partió como Albert Wesker en el primer episodio Cuando está en la oficina de la directora de la escuela Love it Si no han visto el sketch de Toys R. Me Tienen que verlo, hilarious Yo nunca estuve opuesto al casting de Lance Riddick Y el hecho de que tenga que especificarlo Es bien annoying Porque la internet se queja de todo Y entonces un... La internet es una mierda Y automáticamente dijeron que él iba a ser Albert Wesker Pues yo lo tomé como las películas de Mila Djokovic Que son una versión alternativa Pero qué pasa Que después dijeron No, esto va a ser una continuación de los juegos Esto no hace sentido Y al final de la serie Tenían la oportunidad de tomar un elemento Que era el de los clones Para hacer algo interesante Y... Hicieron algo que no hace sentido Sí, los eventos de los juegos Pueden haber pasado en este universo Pero este no es el universo de los juegos Esto sigue siendo una versión alternativa Y viéndola como eso Mi problema con la serie es la estructura La historia principal se desarrolla en el futuro En el presente de los personajes 2036 Que es post-apocalíptico Es... Desde los zombies hubo un accidente en New Umbrella Y 14 años después Tenemos el personaje de Jade Tratando de estudiar los zombies Y si hay algún tipo de comportamiento en particular Que ellos crean que se pueda utilizar Para aprender a convivir con ellos Y ese aspecto de la serie Pudo haber funcionado No lo hemos visto antes Pero pudo haber funcionado Y de momento La serie corta para ir al 2022 El pasado Que son los flashbacks Y... Empieza con esta historia De las hijas de Wesker En New Umbrella Y es más sobre el bullying Y la serie se va desarrollando Y tú dices Pero yo lo que vine a ver Con una serie de zombies Es verdad que los zombies corren Que los zombies de Resident Evil Pues normalmente no corren Normalmente no Los Crimson Head corren Pero estos no son Crimson Head Los zombies de Resident Evil Son zombies de Romero O sea son zombies tradicionales Son lentos Y estos corren Y... El primer episodio en particular Es como si estuvieras viendo 28 Days Later Porque se desarrolla hasta en London Pero cuando salió El Grave Digger ¡Woo! Que es de Resident Evil 3 Némesis Me encantó Y el bestiario De la serie Me gustó mucho Sale los Cerberus El cocodrilo de Resident Evil 2 Hay un Tyrant por ahí Están los Lickers Están las arañas Haciendo su debut En live action Y en general Esa parte me gustó Esos callbacks Me gustó Pero esos callbacks Son a costa De hacer que la serie Que de por si es genérica Se sienta Más De lo mismo Esto quizás hubiera funcionado Mejor Y hubiera sido mejor recibido Si no se hubiera llamado Resident Evil Y al final Se hubiera revelado Que era parte de Resident Evil Yo creo que esa era La mejor versión Posible En donde hubieras tenido Ese shock Que hubiera sido bien Concentrada en zombies Y en monstruos zombies Y de momento ¡BAM! Resident Evil Pero para hacer eso Tenías que enfocarte Solamente en la parte De el futuro Porque todos los Flashbacks Con la historia De Wesker A pesar de que Lance Riddick Es el mejor actor De la serie Me la pelan Y no me malinterpreten Varios de mis momentos Favoritos de la serie Ocurren en los Flashbacks Pero esto es un problema De estructura Porque muchas veces Ritmo narrativo Ya sea en el presente De la serie O en los Flashbacks Está cogiendo momentum Cortamos Y El ritmo narrativo Se ve totalmente estropeado Si vamos a hablar De valor de producción La serie se ve bien Tiene un par de ideas buenas El CGI es sorprendentemente bueno No es que es excelente Y no es que tiene su CGI malo También lo tiene Pero En la mayoría Bien ejecutado Buen uso de maquillaje La idea de hacer una historia Dentro del universo Recién Y desarrollada En el futuro No es mala Y la parte post-apocalíptica Lo vuelvo a decir Casi funciona Pero a pesar de que hay talento En esta serie El libreto No está ahí La historia No estaba ahí La decisión de hacer Flashback Y tener dos arcos de historias Corriendo a la misma vez No es efectiva O hacían uno O hacían otro O La otra forma que se me ocurre Que lo hicieran Era un episodio uno Un episodio otro O sea un episodio en el futuro Un episodio en el pasado Quizá eso funcionaba Mejor Y hubo ahí un episodio Que así Y para mí Uno de los mejores Episodio 7 Todo el mundo Fanático de Resident Evil Debería ver el principio Episodio 7 Los primeros 5 o 10 minutos Es gracioso Este Aquí es donde pienso Que perdieron la oportunidad De Si estás utilizando A un actor negro A mí no me importa Porque Lance Riddick Es tremendo actor Pero Tienen la oportunidad De complacer a los fanáticos Y hacer que Sea un poco Mejor aceptado Esta encarnación De Wesker Porque hay clones Y si son Genéticamente alterados Pues tú puedes decidir La test de la piel De los ojos Bla 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 Hubiera sido una buena idea Que en episodio 5 Trajeran a otro actor Que fuera físicamente parecido A El Albert Wesker De los juegos Pero entonces Le ponen una peluca A Lance Riddick Y es Hilarante Es Comiquísimo Y la escena La música Especialmente En la escena Del 2022 Están tratando De apelar Al público moderno Con música De Billie Eilish Yo no tengo nada Contra Billie Eilish Hay un par de canciones Que me gustan de ellas Pero Para mí no funciona Y además El personaje De Billie Es tan obvio Es tan Tampoco es que La parte del futuro Es como que La gran obra maestra Pero por lo menos Es el tipo de genérico Que es interesante Porque es un mundo Poso apocalíptico Es verdad que El personaje de Jade Tanto Niña Como adulta No es el mejor personaje Como está escrito Hasta cierto punto Es desagradable El personaje Aunque tiene sus momentos Pero se hace Virtualmente imposible Encariñarte con él Porque El flujo narrativo De la historia Es cortado Para él al pasado Y cuando va al pasado She's kind of a douchebag Y Aunque son niñas Y uno se lo puede perdonar En el futuro Tampoco es que sea mejor Y pues Es un problema En cómo están escritos Los personajes Y las acciones que hacen Son medio estúpidas La acción de los episodios Y cuando están los monstruos De Resident Evil Yo como fanático Me los disfruto un montón Porque Estoy viendo Monstruos de Resident Evil En live action Y eso siempre es satisfactorio Y está bien filmada Está mejor filmada Que la mayoría de las películas De Resident Evil Pero por la estructura de hacer Es que digo Que quizás se hubiera beneficiado O de no tener el nombre De Resident Evil O de simplemente No ser No estar conectada A Resident Evil Y ser Un AP Original Yo iba a parar de verla En el episodio 2 Pero Para hacer la reseña Y porque Tiene lo suficiente Hook Para ver el próximo episodio Especialmente La serie sabe cómo terminar Los episodios Para que tengan ganas De ver el próximo Si tú estás dispuesto A hacerlo Si no estás dispuesto Vas a parar probablemente Después del primer episodio O el segundo Como mucho Porque una serie Que Es basura Vería una segunda temporada Probablemente ¿Me voy a seguir quejando De esos problemas? Sí Problemas estructurales Narrativos De guión Específicamente ahí Yo creo que la dirección Fue decente Yo creo que el casting Fue decente Hay decisiones Que nunca voy a entender Como Verdad Verle una peluca A Lance Riddick Pero Pero estamos hablando De la misma franquicia Que tiene los Jill Sandwich Y Probablemente Lo más que me gustó De esta serie Es para los artes promocionales El usar el amarillo Los leakers Que solamente Están en episodio 3 Si no me equivoco Ver todos estos monstruos Fue Cool Pero Esos momentos Cool Versus Una buena narrativa No pesan lo suficiente Para justificar La existencia De esta serie Me gustó mucho El CGI En su mayoría Funciona Me gustó que usaran Efectos prácticos El Cerberus Se ve horrible Pero Los leakers Se ven en la madre El Gravedigger Se ven en la madre Sale Lisa Trevor Al final hay un easter egg Bueno no un easter egg Una referencia directa A Ada Wong Creo que va a tener Una segunda temporada El segundo reporte Flopió Pero sigue estando En el top 10 De Netflix Yo no sé Qué significa eso Nos enteraremos pronto Si la hacen Una segunda temporada En varias semanas Me imagino De la misma forma Que Cowboy Bebop La cancelaron No me sorprendería Porque tampoco es como que Me muero Por ver una segunda temporada Pero Cool De la mismautation Buen No me sorprendería